Presentamos Maná, el magasín espiritual que alimentará tu vida, con el Padre John Mario Montoya, sacerdote eudista. Reflexiones sobre el acontecer diario de la sociedad y comprensión de la Palabra de Dios. Un espacio de apertura al Espíritu para dejarnos guiar por el amor de Dios. Maná, de lunes a viernes en www.padreyonmario.com Quiero entrar en tu reino, glorioso Señor, ver la luz de tu esplendor y postre a tus pies, darte mi corazón. Ven decir tu grandeza y tu majestad, proclamar tu santidad y adorarte en espíritu y verdad. Con los ángeles te alabaré, en tu gran amor me gozaré. Por los siglos de los siglos te amaré, con todo mi ser te adoraré, y tu nombre glorificaré. Con tu pueblo santo aleje cantaré. Amigos de Maná, tengan todos ustedes un cordial saludo. Que Dios, a través del Señor Jesucristo, les bendiga, les llene de paz, y favorezca su vida y su tiempo. Que Dios sea la paz, el gozo, la alegría, la bendición de cada uno de nosotros. Comencemos nuestra reflexión, orando al Señor, con fe, con esperanza. Señor Jesús, tú conoces mi vida, mi situación, mis circunstancias. Tú conoces, tú conoces lo que anhelo, lo que deseo, lo que me llena de miedo, lo que me envalentona, lo que me hace fuerte, lo que me hace débil. Tú me conoces, Señor. Tú sabes de mí, mejor que ninguna otra persona. Tú conoces mi historia y mi situación, mejor que ningún otro ser humano. Por eso, en este momento, yo te doy gracias por todo lo que haces en mí. Y me pongo en tus manos. Me pongo en tus manos para que tú, que me conoces y que sabes por lo que estoy pasando y lo que estoy viviendo, me mires con ojos de misericordia, para que tú, que sabes muy bien quién soy y por lo que paso, me muestres tu amor y me muestres tu bondad. Bendito seas, Señor Jesús. Bendito seas por siempre. Señor, a ti la gloria y la alabanza. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? ¿Quién como tú conoce lo insondable de nuestro corazón? Señor, ¿a quién como a ti le pesan nuestros dolores, nuestros errores? ¿Quién podría amar como tú? Nuestra carne débil, nuestro barro frágil. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor, ¿quién como tú confía en la becha que humea en nuestro interior? ¿Quién como tú sostiene nuestra esperanza? Malherida, malherida, y nuestros saneros insaciables. ¿Quién como tú espera nuestro sí de amor? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Quiero, hermanos, en este momento, tomar para ustedes un bello pasaje de la palabra del Señor. Es esa palabra que produce siempre en nosotros alegría y paz. De la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos 15 y 16. Por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento. No vivan neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En otro pasaje de la Biblia, en la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 5, dice también San Pablo esa misma expresión. Dos veces, dice San Pablo, aprovechen bien el tiempo. ¿Qué significado puede tener aprovechar bien el tiempo? ¿Podría ser que nosotros, pues, no perdiéramos el tiempo en tonterías, en situaciones desedificantes? ¿Podría ser que no nos dediquemos a la holgazanería, a perder más tiempo de lo que debemos en cosas que como que quedarán allí haciéndonos personas como perezosas? ¿Qué es, como dice San Pablo, aprovechar bien el tiempo? ¿A qué se puede referir? La vida es muy corta. La vida es muy pequeña. La vida es muy sencilla. Y la salvación, hay que trabajar por ella, como dice el mismo San Pablo en otro momento, con temor y temblor. Aprovechar bien el tiempo es tratar por todos los medios de alcanzar nuestra salvación. Es tratar por todos los medios de alcanzar la salvación que Jesucristo ha conquistado para nosotros en la cruz. Aprovechar bien el tiempo es no permitir que el mal gane en nosotros terreno, que el mal nos quite la paz, que el mal nos deteriore la relación con Dios, Aprovechar bien el tiempo es preguntarme qué cosas me llevan a la salvación, qué cosas me conducen a la salvación, Y, naturalmente, la oración tiene un lugar especial. Orar, hacer de la vida una oración, tener momentos intensos de oración. Y, como decía San Juan Eudes, realizar nuestras actividades cotidianas con espíritu de oración. No solamente orar diciendo oraciones como el Padre Nuestro, como el Ave María. No solamente diciendo palabras recitadas de memoria, sino realizar las acciones cotidianas con espíritu de oración. Es decir, que las acciones cotidianas, como dice el mismo San Juan Eudes, sean una prolongación de las acciones de Jesús, de las palabras de Jesús, de los gestos de Jesús. Por lo tanto, mis hermanos, aprovechar bien el tiempo es orar profundamente. Aprovechar bien el tiempo es hablar en la intimidad con Dios, en la cercanía con Dios. Pero aprovechar bien el tiempo, es decir, conquistar nuestra salvación, porque la vida es tan corta. Es también tener buenos amigos que nos ayuden a alcanzar esas metas de salvación. Tener buenos amigos que nos ayuden a conquistar esa salvación. Uno solo se puede perder. Uno solo se puede extraviar. Uno solo puede tomar el camino que no es. Pero con otros, el camino se hace más llevadero. El camino, las cargas, se llevan con más facilidad. Aprovechar bien el tiempo es no perder esos amigos que nos han hablado de Dios, que nos edifican en el camino de Dios, que nos muestran el camino de Dios. Aprovechar bien el tiempo es renunciar a todo aquello que nos hace perder de vista a Dios. Así sea, muy placentero. Así sea, muy satisfactorio. Así sea, muy fuerte, todo aquello que me aleje de Dios, todo aquello que me aleje de su camino. Renunciar a todo aquello que me hace perder mi camino de santificación. Aprovechar bien el tiempo es tener lecturas que me lleven a ser un ser humano más profundo. A reflexionar sobre mí mismo, sobre lo que soy, sobre las experiencias de otro. Actualmente me estoy leyendo la autobiografía de la madre Laura Montoya. Su historia fascinante, su sufrimiento para sacar adelante el proyecto de su comunidad. Me ha cuestionado, me ha hecho profundas preguntas. También me ha enamorado de Jesús, sus hermosas páginas sobre la Eucaristía. Aprovechar bien el tiempo es sacar un minuto al día y preguntarme, ¿me siento feliz conmigo mismo? ¿Me gusta lo que soy? ¿Me gusta lo que estoy viviendo hoy? ¿Me gustan los logros que estoy alcanzando hoy? Aprovechar bien el tiempo es tomar mayor contacto. Conciencia de que soy hijo de Dios, de que Dios es mi Padre y que Dios está conmigo todos los días. Aprovechar bien el tiempo no es ser escrupuloso, porque me vi una telenovela, porque pasé media hora más durmiendo, sino que aprovechar el tiempo es decir, quiero ser feliz y no puedo desaprovechar las oportunidades hermosas que me da la vida, las oportunidades hermosas que me regala la vida. Sí, San Pablo dice que debemos aprovechar bien el tiempo, esto es, hacernos sabios. Él mismo lo dice. No dejarnos embotar por las cosas pasajeras, no tomarlas como absolutas, sino aprender a saborear la sabiduría de Dios, el amor de Dios, la alegría de Dios. Sí, estamos invitados a aprovechar el tiempo, es decir, a darle a nuestra vida una orientación definitiva, a darle a no perder de vista lo fundamental, a no perder de vista lo que es determinante para cada uno de nosotros. Hoy quiero invitarle a usted a aprovechar el tiempo, a vivir plenamente el tiempo presente para alcanzar la salvación, a luchar por su salvación, a preguntarse continuamente, ¿Esto que estoy viviendo me ayuda en mi salvación, en mi santificación? ¿De qué manera esto me hace más sólido, esto me hace más firme, esto me hace más fuerte? Sí, quiero invitarle a aprovechar el tiempo, a trabajar en su salvación con seriedad, a tomar en seriedad el proyecto de la salvación. Hoy, hoy visité a un amigo sacerdote de mi comunidad eudista, y este sacerdote, querido, amable, trabajador, correcto, cuando le hice la visita, porque tiene una enfermedad difícil, me tomó de la mano y me dijo, John Mario, ya estoy listo. John Mario, no le tengo miedo a la muerte. John Mario, ya estoy listo para morir, para el encuentro definitivo con el Señor. Su rostro estaba lleno de frescura. Su mirada fija en mis ojos, su mano suave, la enfermedad y los años le habían restado sus fuerzas. Las lágrimas corrieron por mi rostro, porque sabía que era la despedida a un amigo, mucho mayor que yo, pero un buen amigo, un buen compañero de lucha, un buen compañero de trabajo, un hombre bueno. sabía que era la última vez que le vería. Sabía que ya no me lo encontraría más, que ya no lo vería más en el camino de la vida. Pero, al salir también me pregunté, y yo, ¿tú estás listo, John Mario? Él, Él ha ido preparándose. Pero tú, tú estás listo, tú tienes todo preparado, tú lo tienes todo listo. Y ahí fue, donde me vino, a la memoria, ese texto de San Pablo, aprovechen bien el tiempo. No se dejen, distraer, de lo fundamental. Mi amigo, me despedí de él, pero sus palabras, me hicieron, reflexionar, y preguntarme. John Mario, ¿tú estás listo? Y tú, que me escuchas, Luisa, María, Gloria, Carlos, ¿tú estás listo? ¿tú estás lista? Tal vez uno nunca está listo, definitivamente. Tal vez uno nunca está listo, del todo. Pero quizás, también te podrías preguntar, si no es, hoy. Si la vida me da, una nueva oportunidad. si Dios me alarga mi tiempo, aprovecharé bien el tiempo. El tiempo que me queda, lo aprovecharé en hacerme sabio, en dejarme llenar de la sabiduría de Dios, en dejarme colmar de la sabiduría de Dios. Oremos profundamente en este momento. Dios, oh Dios, te doy gracias, porque has llegado, un día a mi vida, y porque un día tocaste, a la puerta, de mi corazón, y me llamaste, a tu misterio, y a tu palabra. Y te doy gracias, porque me has hablado, con, la palabra profunda tuya. Hoy, quiero pedirte perdón, porque no he aprovechado, el tiempo, para pensar, en la salvación, de mi alma. Porque no he aprovechado, bien el tiempo, para pensar, en el alma mía. Pero hoy, tu palabra, y sobre todo, el contacto, con este, viejo amigo, sacerdote, eudista, me ha hecho pensar, y me ha hecho interrogar. Hay una canción, muy bella, señor, de una cantante, cubana, que vive en Miami, con los años, que me quedan, los gastaré, en hacer feliz. y se la dedica, a la persona, que ama. Yo quisiera decirte, señor, con los años, que me quedan, trabajaré para ti. Con los años, que me quedan, con el tiempo, que me queda, trabajaré para ti. Recordando, aquella palabra, de San Juan Eudes, a los eudistas, cuando comenzó la obra. Vengan, y dediquemos, juntos, lo que nos queda de vida, para ponernos, al servicio, del buen Dios. Vengan, dediquemos, juntos, los que nos queda de vida, al servicio, del buen Dios. Vale la pena. Recuerde, mi hermano, recuerde, mi hermana, aprovecha bien el tiempo. Esto es, trabaja, con alegría, con fuerza, por la salvación, de tu alma. Trabaja, con alegría, para, encontrarte, con Dios. Que Dios, les bendiga, hermanos, y que Dios, les llene de paz. Con ustedes, John Mario Montoya, sacerdote eudista. Alabado sea, Jesucristo. Presentamos, Maná, con el Padre, John Mario Montoya, sacerdote eudista. Si deseas contactarnos, envía un correo electrónico, a info, arroba, padre, johnmario.com, o encuéntranos, en las redes sociales, en Twitter, arroba, padre, John Mario, en Facebook, padre, John Mario Montoya.